¿Tienes una Nintendo Switch y no tienes dinero para comprarte más juegos para esta consola? Pues no te preocupes porque, compa Raybackon, te trae una lista de 35 juegazos totalmente gratuitos para descargar en esta consola. Así que atento, hasta el final del vídeo, agarra una libreta, un bolígrafo y escribe los juegos que más te interesen. Y así al final del vídeo, pues, te los instalas de golpe. O mejor dicho, déjame en los comentarios tu lista de juegos que vas a instalarte en tu Nintendo Switch. Y por supuesto, acompañado de qué número de like eres. Atento, porque empezamos ya mismo. Número 1, Pokémon Unite. Para Nintendo Switch el juego es un MOBA de Pokémon, no es tan pay to win. Sé que hay algunas cosas en micropausos, como skins, cosméticos y alguna moneda para mejorar algunos pequeños stats del juego. Pero es totalmente gratuito, puedes conseguir esas mejoras jugando partidas. Así que oye, si te gustan los MOBAs al estilo LOL, para quien no me entienda, y quieres jugar con tus amigos, oye, hasta 4 jugadores en tu equipo puede haber, o 5, depende del modo de juego. Número 2, el juego de Fortnite. Ya lo conocéis todos, es el juego más famoso. Es un Battle Royale de 100 jugadores y hay que sobrevivir, ¿vale? Con armas y disparos, ya está resumido. Hay la opción de jugar en modo construcción, donde construirás un poco estructuras para poder defenderte, o bien sin construcción, hay disparos y ya está. Número 3, Rocket League. ¿Vale? Antes era de pago y ahora es gratuito. Es un juego de fútbol, pero los jugadores no son humanos, sino vehículos. Iremos golpeando la pelota con los vehículos para finalmente intentar marcar gol. Número 4, Super Animal Royale. Otro Battle Royale, amigos míos. Esta vez va de animales muy simpáticos, muy bonitos, pero que llevan armas de fuego. Así que cuidado, que suelen un poco peligrosos. El juego es en 2D, ¿vale? Y online. Número 5, Asphalt 9 Legends. Es un juego que se ve increíblemente bien, está muy bien optimizado, funciona increíble en la Nintendo Switch. Así que al principio es muy divertido jugar a este juego. Es muy completo, tiene de todo, pero al final casi que te obliga un poquito a meterle dinero para seguir disfrutando de este juego. Pero oye, que no está mal, ¿eh? Gratis. Podéis jugarlo y cuando os canséis lo borráis, ya está. A ver, apunte, ¿ok? Todos los juegos que voy a decir en este vídeo, todos, absolutamente todos, de hecho los free to play, no hay que pagar el online aparte, ¿vale? No requiere que paguéis la suscripción esta de Nintendo Switch, ni el pack de expansión, ni la normal, ni la familiar. No paguéis absolutamente nada para poder jugar esos juegos gratuitos, ¿eh? Son gratuitos 100%. Menos los micropagos que si queréis pagarlos los pagáis, si no, no pasa nada. Número 6, Sky, niños de la luz. Un mundo precioso y lleno de magia que podrás disfrutar en cooperativo o en un jugador. Número 7, Apex Legends. Un juego que al final llegó para Nintendo Switch y es un Battle Royale. Debéis jugar en equipo, los mapas son enormes y cada uno tendrá un rol diferente con ciertas habilidades. Número 8, Ninjala. Un juego de katanas al puro estilo Battle Royale. Sí que es cierto que en algunos momentos del combate se vuelve un poco aleatorio y es lo que al final no ha acabado de cuajar. Pero aún así lo podéis probar, si os gusta, lo seguís jugando. Si no, lo borráis, se acabó. Número 9, Super Kirby Clash. Aquellos amantes de Kirby que sepan que es un juego que deben jugar sí o sí porque es muy bonito, entretenido y, por supuesto, no hay que pagar ni un solo euro. Número 10, Knockout City. Es un juego basado en partidas de al balón prisionero contra otros jugadores online. Número 11, Trobe. Un RPG de acción y MMO gratuito con grandes dosis de creatividad y exploración. Número 12, Pokémon Quest. Un juego que en principio está creado para jugar en móvil pero también está en Nintendo Switch. Al final se hace corto y no engancha del todo. Faltan algunos elementos para que siga atrapando a los jugadores porque al final todo el mundo lo deja de jugar. Así que bueno, lo podéis probar un poquito y luego al final, si no os gusta, lo borráis. Número 13, Brawlhalla. ¿Sabéis? Es un juego muy parecido al Super Smash Bros. Y si os gusta este género de peleas y no tenéis dinero para comprar los Smash Bros., obviamente, no dejéis escapar este juego. Lo probáis, lo jugáis y disfrutadlo, chicos, porque también es online y funciona bien el online, no como el Smash. Número 14, el Warface. Este sí que mola bastante. Si queréis jugar a un juego parecido a lo que es Call of Duty, sin duda, es un juego de acción, de disparos muy parecido. Número 15, Vigor. Es un survival al puro estilo D y Z. Y más que nada se trata de sobrevivir looteando objetos de supervivencia, incluso armas para poder defenderte de otros enemigos o jugadores. El shooter es gratuito y está ambientado en la Noruega de posguerra. Número 16, Rogue Company. Este es un juego que entraría en el género estilo Counter Strike y también Valorant. Es un juego cooperativo que es donde tenéis que hablar entre vosotros para poder planificar la estrategia de ataque o defensa. Número 17, el Pokémon Café Mix. Es un juego un poco aburridillo, ¿vale? Está pasado para móviles, un poco quizás también infantil, pero haréis la gestión de un café de Pokémon. Y ya está, poco más. Número 18, Elder Scrolls, Blades. En este caso es un juego de móviles que te da una experiencia de juego de exploración de mazmorras. Sí que es cierto que no tenía mucho éxito y creo que casi nadie está jugando actualmente, pero es de un jugador. Número 19, Downless. Un juego al estilo Monster Hunter, donde hay que farmear y farmear enemigos, bueno, enemigos no, monstruos gigantes, para conseguir mejoras en vuestra equipación. Hay que jugar, por supuesto, en cooperativo con tus colegas, tiraros horas y horas y horas derrotando un monstruo. Para que al final os dé una pluma. Número 20, Fallout Shelter. Un juego de gestión de recursos en el cual tendréis que sobrevivir en un apocalipsis ambientada en la saga Fallout. Tendréis que reclutar supervivientes y planificar bien una estrategia para poder sobrevivir en el búnker. Número 20, el Paladins. Un juego muy parecido a Overwatch, algunos dirán que es muy diferente, pero es muy parecido, sinceramente. Hay muchos más personajes, es gratuito, funciona muy bien, así que también super mega recomendable, ¿ok? Número 21, Spellbreak. Un juego Battle Royale, basado en clases, cada clase tendrá sus habilidades distintas y ya está. Pero es muy parecido a Battle Royale. Ahora sí, no ha triunfado demasiado, pero bueno, ahí está, gratuito para Nintendo Switch. Mira qué bien, ¿verdad? Número 23, World of Tanks Blitz. Un shooter de tanques en 3D para Nintendo Switch. Así que si te gustan los tanques, juega a este juego, por supuesto. Número 24, Real Royale. Otro Battle Royale, sí señor. Y este, cuidado, porque funciona también muy, pero que muy bien, super fluido. Quizás ya se ha quedado un poco desfasado lo que es el género, por eso ya nadie habla de este juego, ni tampoco creo que lo juegue demasiada gente. Pero oye, tenéis otra opción aparte del Fortnite. Bueno, otra opción, no. Varias opciones más aparte del Fortnite. Y esta es una, el Real Royale. Número 25, Smite. Un juego MOBA, al igual que el LOL y el Dota, por ejemplo. Pero esta vez jugamos con una cámara detrás del hombro o en primera persona. Y en unos escenarios 3D total. ¿Ok? Con habilidades muy locas. También los personajes mola un montón. Es súper divertido, de hecho. Así que os animo a instalarlo y probarlo un poquito, porque no está mal, ¿eh? Número 26, Arena of Baelor. Es un juego, es otro MOBA, ¿vale? El clásico MOBA, como si fuera el LOL. Pero creo que al final poca gente lo terminó jugando. Creo que no hay absolutamente nadie que esté jugando actualmente este juego. Por lo tanto, los emparejamientos son casi imposibles. Si es que aún sigue abierto el juego. Pero que sepáis que existe el Arena of Baelor. Número 27, Jump Rope. Aquellos que queréis hacer un poco de ejercicio ahora que ya hemos pasado las navidades. Si queréis un poco, pues eso, quemar calorías. Pues tenéis un juego de saltar la comba. Y ya está. Con los Joy-Cons simularéis que tenéis una comba. E iréis haciendo saltitos para mejorar y hacer algún récord personal. Número 28, Fall Guys. Ey, por fin tenemos. Hace menos de un año que salió para Nintendo Switch totalmente gratuito. Y es un juego de carreras donde competiréis al puro estilo humor amarillo. Vuestro objetivo será pasar las rondas y llegar al final. Donde solamente uno es el vendedor. Número 29, Roller Champion. Es un juego donde competirás con tu equipo en partidas de 3 contra 3 en un circuito circular. Y tienes que llevar una pelota para canastarla. Estoy siguiendo bien los números. Creo que me estoy diciendo un poco de mío con los números. Espero que esté bien. Si no, mira, ya os pondrá en mi editor alguna frasecita. En plan, ¿qué dice Ray? ¿Qué número es este? Este número no va aquí. Número 30, el Overwatch 2. Sí señor. Donde antes era un juego de pago. Ahora es gratuito. Y la segunda parte. Así que aquellos amantes de los shooters y de jugar en cooperativo junto a tus amigos. Oye, ahora es totalmente gratis. Así que ahora no hay que pagar ni un solo euro por este juego. Además, online y súper competitivo. Mola bastante, es muy divertido. Número 31, Super Bomberman Online. Hombre, aquellos fans de Bomberman, que es un clasicazo y que poco se habla y pocos juegos aparecen. Pues ahora tenemos un juego totalmente gratuito para disfrutar en Nintendo Switch. Y online con tus amigos. Así que genial, ¿verdad? Número 32, DC Universe Online. Un juego enorme, bastísimo, donde están todos los personajes de DC. Así que queridos amantes de los cómics, es un juego que quizás os termina enganchando demasiado incluso. Así que cuidadín, echadlo un vistazo, jugarlo, disfrutarlo. Y cuando os canséis, lo borráis, como siempre os digo. Número 33, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Pues mira, aquí poco que explicar, ¿no? Es el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Punto y final. Nada más que contar, gratuito. Así que, oye, aprovechadlo, amigos míos. Vamos a ver si alguien me puede decir un poquito si es un poco pay to win o no este juego, pero que tiene toda la pinta, ¿eh? Número 34, el Tetris 99. Es un juego que no es gratuito del todo, pero está gratis si compráis la suscripción online, ¿vale? Que sepáis que con la suscripción online tenéis varias cositas gratis, como varias bibliotecas de consolas más antiguas de Nintendo. Y entre ellas, pues tenemos también el Tetris 99, que es un juego bastante pegadizo, ¿vale? Yo me pasé muchas horas jugando este juego y muchos días enteros en vela. Y al igual que el Tetris 99, también tenemos el Pac-Man 99. Seremos 99 jugadores jugando en la misma partida simultánea al Pac-Man. Una cosa súper frenética y divertidísima. Sí que es cierto que hay más juegos gratuitos en Nintendo Switch, así que si alguien conoce a alguno que esté bastante bien y que me haya dicho en este vídeo, que me lo deje en los comentarios y así la gente, ¿vale? Podrá saber más juegos gratuitos para poder descargar en Nintendo Switch. Así que nada, amigo mío, dime, o sea, sí, ¿qué juegos de aquí que he mencionado vas a instalar en tu Nintendo Switch? Y por supuesto, no olvides el fuerte like y suscribirte si te gusta Nintendo Switch. Sé que te gusta Nintendo Switch, así que más te vale estar suscrito, porque, atención, se vienen cositas interesantísimas este 2023, que no te puedes perder. Así que, de hecho, te dejaré aquí arriba mi canal para que te suscribas. Súper a mano y fácil, gratuito, ¿ves? El último juego gratuito es mi canal. Puedes clicarle y suscribirte gratis. Y por supuesto, aquí abajo te dejo otro vídeo más que te puede interesar. Muchísimo, debes verlo, ¿vale? De juegos físicos, Nintendo Switch. De tu colección, ¿cómo empezarla? Jeje.